¿Cómo no? Es mi pareja en la novela. Que te inventa lo que quiera y lo publica. Y la gente lo cree. Claro que sí, claro que hablo mucho con él. Lo vi y ahí fue cuando me cayó el 20. Yo lo permití y yo lo reflexioné muchísimo. Sara María Corrales Castillo es una famosa actriz colombiana, que además de su talento y participación en diferentes producciones colombianas, se ha destacado en la farándula por ser una de las figuras públicas más bellas. Como cualquier otro personaje del mundo del espectáculo, la vida amorosa de La Paisa está en constante observación de sus seguidores y medios de entretenimiento. Por supuesto nos nabalcamos de la risa cuando lo vimos. En el mes de febrero de este año, Corrales se comprometió con Rafael Gutiérrez, con quien estaba saliendo desde el 2021. Pero meses más tarde se conoció que la actriz colombiana nuevamente estaba soltera. Ante su nuevo estado civil y un video que ya circula en redes sociales, en medios mexicanos se ha empezado a rumorar que Corrales ya tiene un nuevo amor, pero se trataría de un hombre que está comprometido. Yo que soy buena colombiana, mi amor, y pongo a bailar a todo el mundo. Y dije, bueno, ya, a bailar todos. Estamos hablando del actor mexicano Gabriel Soto, quien supuestamente sigue comprometido con la también actriz Irina Baeva. En la actualidad, Corrales y Soto están mucho tiempo juntos. Debido a que están trabajando en la producción mexicana, Mi camino es a Marte, sus horarios de grabación obviamente se cruzan todo el tiempo. Además, recientemente se dio a conocer un video en el que se ve a varios de los talentos de la telenovela celebrando y bailando muy cerquita. Aprovechamos el tiempo para integrarnos, para pasarla rico, terminamos haciendo un concurso de baile. En este video, que se ha compartido ya por todos los medios de comunicación, se ve precisamente a Sara bailando con el actor mexicano. Aunque no se ve nada comprometedor entre los dos actores, los rumores de un supuesto romance entre los dos se han prendido bastante. Porque a su vez, hay rumores de que la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva se canceló definitivamente. Entonces creo que ya tengo callo respecto a los chismes, a la prensa, a los medios, a los rumores. Aunque en redes sociales, ella ha preferido mantenerse alejada de los chismes. En un reciente encuentro con la prensa, por el estreno de la telenovela, ella obvio fue cuestionada por su cercanía con el actor. Por supuesto, llevo toda la vida como te dije en esto. Uno ya como que se acostumbra a este tipo de cosas. Esta semana en la televisión mexicana se estrena Mi Camino es a Marte, telenovela en la cual Corrales y Gabriel Soto comparten varias escenas. Y en medio del estreno para los medios de comunicación, a la actriz le preguntaron de los rumores que han surgido con el galán mexicano. La colombiana, radicada en México, informó que por el momento sigue soltera y que el video se hizo popular en las redes sociales simplemente porque fue un momento de integración entre los actores y la producción de la telenovela. Detalló que en medio de una pausa de las grabaciones, todos estaban en el comedor y se les ocurrió hacer un concurso de baile entre los actores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.